El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el país se ha convertido en una potencia productora de alimentos, pues ese sector es el segundo generador de divisas del país. Al encabezar la inauguración del agroparque integrador Azúcar Nelucero, en Durango, el Ejecutivo Federal destacó que las exportaciones de productos agroalimentarios superaron los 2.000 millones de dólares. La actividad del sector agroalimentario ha crecido aún más, más que lo que en promedio ha crecido nuestra economía, 4%. Esto significa, 4.3%, esto significa que dentro de este sector esta actividad económica está creciendo más de lo que en promedio está creciendo toda nuestra economía. Y esto permite que hoy seamos un país que además somos superhabitarios, lo que no había ocurrido en los últimos 20 años, que estemos exportando más productos agroalimentarios a distintos mercados en el mundo de lo que estamos importando. Actualmente, el sector agroalimentario tiene ingresos superiores a los generados por las remesas, las exportaciones de petróleo y la derrama económica del sector turístico. Con información de Araceli Rivera, Notimex.